Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Aunque aún es desconocido el video que causa la renuncia a la diputación del hermano del expresidente Mel Zelaya, la de su hijo, el ministro de Defensa, y el ofrecimiento de su cargo del jefe de la bancada del partido de gobierno. A finales de febrero pasado, en una corte federal de Nueva York, un reconocido narcotraficante convicto explicó en el juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández qué tipo de material le había entregado a la DEA. Davis y Leonel Rivera Madariaga declaró que había facilitado al organismo antinarcóticos muchos dispositivos de memoria USB que contenían audios y videos. Testimonio de narcotraficante convicto en Estados Unidos es clave para entender el narco video que sacude Honduras. Así lo ha titulado. Aunque aún es desconocido, el video ha causado la renuncia a la diputación del hermano del expresidente Mel Zelaya, la de su hijo, el ministro de Defensa, y el ofrecimiento de su cargo del jefe de la bancada del partido de gobierno. En esa reunión, en un sector de la ciudad de San Pedro Sula, explicó Zelaya, escuchó propuestas de aportes a su campaña que hicieron personas vinculadas al narcotráfico. ¿Qué se sabe del video y sus orígenes en corte de Estados Unidos? A finales de febrero pasado, en una corte federal de Nueva York, un reconocido narcotraficante convicto explicó que el juicio contra el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, qué tipo de material le había entregado a la DEA como parte de su labor de informante infiltrado en organizaciones de narcotráfico. Davis León Rivera, cabecilla de la banda de los cachiros, declaró que habían facilitado al organismo antinarcóticos muchos dispositivos de memoria USB que contenían audios y videos. El abogado Raymond Colon, quien defendía a Hernández de cargos de narcotráfico, preguntó en la misma audiencia si en uno de los dispositivos estaría el político Carlos Zelaya del Partido Libre. Claro, su declaración no produjo mayores titulares, pero las circunstancias y el tiempo en el que Rivera trabajaba para la DEA sugieren que estos dispositivos de memoria podrían estar. El guión completo de una reunión del propio Carlos Zelaya, hoy, cita como el origen de su renuncia, como el diputado y secretario general del Congreso. En una declaración inesperada, Zelaya anunció que dimitía de sus cargos. A esto Rivera, líder de los cachiros, respondió afirmativamente. ¿Cuánto dinero le dio a Carlos Zelaya? Indagó Colon. Aproximadamente entre 100 mil y 200 mil dólares, señor, respondió Rivera. ¿Y Carlos Zelaya es el hermano del expresidente de Honduras, Mel Zelaya? Preguntó Colon. Sí, señor, asintió el informante. La declaración no produjo mayores titulares, pero las circunstancias y el tiempo en el que Rivera trabajaba para la DEA sugieren que en esos dispositivos de memoria podrían estar el guión completo de una reunión que el propio Carlos Zelaya hoy cita como el origen de su renuncia como diputado y secretario general del Congreso. En una declaración inesperada al salir del Ministerio Público en Tegucigalpa, el sábado, Zelaya anunció que dimitiría a sus cargos para permitir que las autoridades de Honduras y de los Estados Unidos, si es el caso, investigaran una reunión en la que participó en el 2013 con, por lo que menos, con o por lo menos, un narcotraficante. Carlos Zelaya admitió que mencionó en el encuentro a su hermano Mel Zelaya, quien fue presidente de Honduras, derrocado por un golpe militar en 2009. Mel es actualmente el primer caballero de la nación en la Corte de Nueva York. Rivera indicó que sí hubo contribuciones y que a cambio de estas, estos criminales tenían al menos una petición para Carlos Zelaya. En la Corte no se presentó ninguna evidencia de pagos a Zelaya, pero el político explicó que la justicia de Honduras había abierto una investigación a quienes fueron mencionados en el juicio contra el expresidente Hernández. El expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumple una condena en Nueva York por cargo de narcotráfico, quien gobernó a Honduras entre 2014 y 2022, justamente dos mandatos consecutivos, pasaron apenas tres meses desde que entregó el mando presidencial a Xiomara Castro, hasta que fue acusado de traficar drogas y almas. Le fue aplicada la misma ley de extradición que él aprobó presionado por Washington en 2012, cuando era presidente del Congreso, al igual que a otros 40 hondureños acusados por narcotráfico en Estados Unidos. Por eso los expertos cuestionaron que la decisión fuera por injerencia política o cuestiones ideológicas de Estados Unidos, como aseguró la presidenta Xiomara Castro, cuando ordenó al canciller Enrique Reina denunciar el tratado con el país norteamericano. La decisión del gobierno de Honduras de denunciar y suspender el tratado de extradición con Estados Unidos podría tener un impacto en la lucha contra el narcotráfico, consideró Carlos Hernández director de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Finalmente se caen las máscaras, contestó el abogado Rafael Jerez a la orden de la presidenta Xiomara Castro de denunciar el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos. En su cuenta de X, el abogado aseguró que el gobierno busca aprovechar la diferencia política del pronunciamiento de la embajadora para denunciar un tratado de extradición que nada tiene que ver con el impase político. Incluso citó el artículo 14 del tratado de extradición entre ambos países que dice que la intención de uno de los dos estados de dar por terminado el trato debe de darse con seis meses de anticipación. ¿A quién se quiere proteger realmente? Con la medida de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos. La solución está en contacto con una ley que proteja los derechos de los estados y las personas y que minimice los riesgos. Hernández concluyó su carta reafirmando su inocencia. Soy inocente, he sido injustamente condenado y la justicia prevalecerá. Esto lo hizo a pesar de las amenazas de muerte, el boicot de narcotraficantes y las advertencias de algunos políticos que consideraban que no era conveniente para el país. El mensaje, cuidadosamente elaborado, no sólo contenía su enérgica defensa ante las acusaciones que lo llevaron a su condena, sino que también estaba cargado de un llamado directo a apoyar la candidatura de su esposa, quien actualmente compite por la presidencia de Honduras como precandidata del Partido Nacional. En su intervención, Hernández reiteró su inocencia, afirmando que las acusaciones en su contra eran parte de una conspiración y que había sido injustamente tratado por la justicia estadounidense. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su pedido enfático a los seguidores del Partido Nacional para que respaldaran a Ana García en su camino hacia la presidencia. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aseguró que cancelará el Tratado de Extradición con Estados Unidos para evitar que lo use contra militares que son leales y facilite un intento de golpe de Estado. Se está fraguando un plan en contra de mi gobierno, afirmó la mandataria a referirse implícitamente a Estados Unidos, un día después de anunciar sorpresivamente el fin de pacto del que ha permitido encarcelar a poderosos narcotraficantes. El gobierno de Estados Unidos urgió este jueves al de Honduras a repensar su decisión de dar por terminado el Tratado Bilateral de Extradición y señaló que por el momento ese pacto sigue en vigor. La extradición es una valiosa herramienta de aplicación de la ley que ha beneficiado tanto al pueblo de Honduras como a Estados Unidos. Urgimos firmemente al gobierno de Honduras a reconsiderar esta decisión, dijo AF, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. El gobierno hondureño notificó el miércoles a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa la decisión de dar por terminado el Tratado de Extradición entre los dos países, horas después de que la embajadora estadounidense Laura Dogu expresara la preocupación de su país por la reunión de autoridades de la defensa de Honduras. Quien criticó una reunión de autoridades hondureñas para el gobierno hondureño. El Tratado de Extradición podría ser usado contra Zelaya y Hernández, leales a Castro. En momentos el Tratado de Extradición sigue en vigor, añadió el portavoz estadounidense. Según él, el cese del mismo perjudicará los esfuerzos de Honduras y Estados Unidos para luchar conjuntamente contra el narcotráfico y llevar a los criminales ante la justicia. Para garantizar que quienes cometen crímenes sepan que serán llevados ante la justicia, sin importar dónde intenten esconderse. Estados Unidos sigue comprometido a trabajar con nuestros socios para luchar contra el narcotráfico y garantizar que los criminales sean presentados ante la justicia, añadió el portavoz, según el cual Washington valora su relación de larga data con Honduras, el compromiso compartido de defender el Estado de Derecho y combatir el crimen transnacional. Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, publicó una carta donde le pide a la presidenta Xiomara Castro que renuncie tras el video de Carlos Zelaya, su cuñado, reunido con personas ligadas al narcotráfico en 2013. La integrante de la sociedad civil manifestó que el pedido lo hace en su calidad de ciudadana comprometida con la transparencia y la integridad en el servicio público. En este sentido, se ve obligada a solicitar formalmente la denuncia al cargo a la presidenta. Castellanos enfatizó que Castro designó a personas de su entorno familiar en diversos puestos y depositó confianza, pero estos han sido vinculados a actividades ilícitas. Esta solicitud se fundamenta en las serias acusaciones de narcotráfico que han sido presentadas contra el entorno familiar, a quienes usted ha designado para estructurar el Estado en las diferentes secretarías, claramente colapsado por el crimen organizado, lo cual constituye una grave violación de la confianza pública y de los principios éticos que debe regir el desempeño de cualquier servicio público, puntualizó la directora del Consejo Nacional Anticorrupción. Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, publicó una carta donde le pide a la presidenta Xiomara Castro que renuncie tras el video de Carlos Zelaya, su cuñado, reunido con personas ligadas al narcotráfico en 2013. La integrante de la sociedad civil manifestó que el pedido lo hace en mi calidad de ciudadana comprometida con la transparencia y la integridad en el servicio público. En este sentido, me veo en la obligación de solicitar formalmente su renuncia al cargo. Castellanos enfatizó que Castro designó a personas de su entorno familiar en diversos puestos y depositó confianza, pero estos han sido vinculadas a actividades ilícitas. La titular del CNA también exhortó a la presidenta a asumir responsabilidad en su gobierno y no escudarse culpando a otras personas. Desconocer estos vínculos y arremeter contra otros señalados como una medida desesperada para despirtuar estas graves acusaciones, esto hará que la ciudadanía olvide que seguimos en un arcoestado. Finalmente pidió a la mandataria atender la solicitud de renuncia por el bien del país. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.